El sol, ¿o no? En medio de mis locos desvaneos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me daba Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me daba Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Y me dio un corazón Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí